En el video antiguo Es momento de ir a entregar este dinero Pero a mi me está dando un sexto sentido Y es que no confío en esa paisita hombre Hola vida, ya estamos aquí Estamos aquí en la habitación que tu me mandaste ¿Tiene algún arbolito que se haga dentro de una cosa de la vida? Allá al fondo, allá al fondo, allá está Más al fondo Si, 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 si Si, 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 si 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 Si, 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 si ¿Nos bajamos? Ya estamos aquí, ya llegamos al arbolito Estamos frente de la casa ¿Estaban? el arbolito estamos Qué su, ok perfecto Y, y el dinero El dinero Que primero necesitamos ver a la abuela Pues primero queremos ver a la abuela y ya te entregaremos el dinero El dinero lo tenemos en el auto bien guardadito Ahhhhh ¡Ey! ¡Ey! Si, estoy grabando Que se va la pariente con el dinero Es la noticia, tienes que venir a verla pero ahora No es la noticia Es sobre tu abuela Un testigo del sector todo ocurrió en cuestión de segundos Cuando la mujer decidió cruzar la avenida sin utilizar el puente peatonal Justamente por esta vía, iba a una tractomula a la cual lo llevó la señora Obteniendo una tractomula ¡Mira! 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 ¡Antes de que pase se entere! ¡Para ayudarme a salir! No te preocupes, siempre estamos para eso Vamos, saquemola, antes de que pase llegue Que no se de cuenta, que yo me la robé en accidente Mi poquita pesa mucho, de verdad que sí ¡Pero no, pate abuelita! ¡Pero no, pate abuelita! ¡Pero no te da mala, pues cuidado! ¡Sí, yo sé! ¡Pero es que! ¡Uy, pesa más que! ¡Yo qué sé! ¡Una tonelada! ¡Ay, de raso! Bueno, pero ahora sí cuéntame, ¿por qué la trajimos? O sea, no entiendo cuál era la necesidad de traerla y no dejarla ya Mira cómo quedó su cabecita ¡Ay, pobrecina, mi abuelita! ¡Santi! No podía dejarla ahí botada Para que llegara la policía, las autoridades, la criminalística Y se la llevara, para que se dieran cuenta que es una payasa Dios mío, tienes razón ¿Y ahora qué vamos a hacer con el cuerpo acá? O sea, bien, la sacamos de la escena del crimen Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para que el parce no se dé cuenta? O sea, es que mira, está súper mal ¡Está muerta, idiota! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡La cocción! ¡La tracto de una rústula que está muerta! ¡Que sí! ¡Yo siempre me refiero a que vamos a hacer con el cuerpo! ¡Ah, eso es otra cosa! ¡Shh! Primero que todo, tenemos que tratar de esconderlo antes de que el parce llegue y se dé cuenta Menos mal, el parce se prepara en la estación de policía A poner el denuncio de dinero que nos robaron Ok, entonces, ¿pero en qué parte de la casa la vamos a esconder? Bueno, primero que todo, ¿en la casa o fuera de la casa? ¡Ráquilo! ¡Ya tengo a Ronald trabajando en eso! ¡Lo mando a traer un ataúd! Apenas llegue, la vamos a meter en un ataúd y la vamos a cerrar en la parte de atrás de la casa de abajo sin que él se dé cuenta, ¿ok? ¡Bueno, me parece bien! Después hay un fantasma asustando a Parc ¿Te parece buena idea, eh? ¡Definitivamente es el más malo que yo! ¡Ah, bueno! No tengo otra acción sino meterla ahí ¿Aquí qué? Voy a llamar a Ronald a ver dónde está ¡Sí! ¡Santi! ¡Ya llegó el muerto! ¡A bueno, la casa del muerto! ¡Chicos! ¡Santi! ¡Es Ronald! ¡Ya te voy! ¡Vamos a ayudarle! ¡Me ayuda mucho! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Rona Ronald! ¡Mi espalda! ¡Pero si esto no pasa! Ronald, ¿por qué trajiste una caída de cartón? ¡Pues porque el presupuesto no alcanza, tonto! ¿Y cuánto te valió este ataúd? ¡Me valió mil dólares! ¡¿Qué?! ¿Cómo te fuiste a gastar todo eso en un ataúd de cartón, Ronald? ¡Te dejaste robar! ¡El señor me dijo que estudia arte! ¡Arte! ¡Arte! ¡Te voy a dejar la cara! ¡Echa arte! ¿Cómo te ocurre gastarte mil dólares? ¡Tú me dejiste consigo una tabla de son traje! ¡Ay! ¡Qué bonita sea! ¡Ok! ¡Tenemos que meter a la abuela ahí! ¡Antes de equiparte! ¡Seguro, Ronald! ¡Y! ¡Y! ¡Pero seguro que es bueno meterla en la parte de atrás de la casa de la parte! ¡Si la metes allá! ¡O sea! ¡Pensándolo mejor no sería una mala idea dejarla en la mitad! ¡Ah! ¡Santi! ¿Ves esa casa que está allá atrás? ¿Si? ¡Ahí hay una viejita que se la pasa observándonos todo! ¡El maldito día! ¿Y quieres que meta un ataúd de mi bonita? ¡Ay! ¡No me acuerdo de la viejita! ¡Ay! ¡No te imaginas eso! ¡Y vamos a meter a la abuela! ¡Y contigo hablo más tarde! ¡Y mis mil dólares! ¡Qué gracia! ¡Me robaste! ¡No te vuelvo a hacer un favor nunca! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Lo más rápido que perro! ¡Pero traigamos a la abuela! ¡Pero primero hay que cagar el hueco! ¿Cuánto te demoras haciendo un hueco? ¿Cuánto te demoras haciendo un hueco? ¿Cuánto te demoras haciendo un hueco? ¿Es que acaso lo voy a hacer yo solo? ¡Claro! ¡Tú tienes ropa de trabajo! ¡Mira! ¡Como dos horas! ¡Suéltame! ¡No me manose! ¿Por qué no creo que pase? Se demore dos horas subiendo Yo lo acabé de ver allí subiendo de la estación de policía ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! ¿Para dónde? ¡Pues voy por la pala para acabar el hueco rápido! ¡Pues caer la pala rápido! ¡Ay! ¡Salté una fruta de fule también! ¡Yo creo que ya no lo descubrió! ¡No creo! ¡Lo dije! ¡Ay no! ¡Parde! ¡Hola, parce! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Bien! ¡Está lindo el día! ¡Sí! ¡Está lindo! ¡El día! ¡Pero! ¡Yo estoy bien! ¡Ey con tu problema! ¡Trate de solucionar! ¡Sacé de mis ahorros! ¡Para que nos estafaran de una manera tan idiota como lo son ustedes dos! Y ahora que la policía me dice que necesita más días para que hagan la investigación, para que revisen las cámaras de seguridad, y que me digan que de pronto lo posible es que no devuelvan mis ahorros, pues ¿cómo quieren que esté bien lindo como este día? ¡Venga! ¡Ya! ¡Tranquilízate! ¿Cómo quieres que me tranquilice? La policía, porque soy un payaso y seguramente me atrapan. Entonces, ¿cuánto vales? Ahí sí, cuando necesitabas ayuda, estabas ahí todos los días. Y ahora, yo necesito recuperar mi dinero, necesito ayuda, y ustedes están ahí tomando el sol, rociándose esa piel tan paliducha que tienes. ¡Con permiso! El dinero viene. ¡Yii! El dinero no viene y va. El dinero se va y no vuelve. ¡Yii! ¡Te encuentro una pala! ¡Hola, parce! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasó, Santi? ¿Por qué estás lleno de sangre? ¡Ah, no, no! Pues es que mira, estábamos jugando a los hombres. ¡Ah! 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 ¡Ya, calma! Yo no te hice nada. No tienes por qué pegar. Están demasiado grandes como para hacer este tipo de juegos. ¿Cómo así? ¿Tan grandes y jugando a los zombies? ¡Ay, tú contratas payasos y no decimos nada! ¡Ah, sí! Pero es muy diferente. Ustedes están desactuando como unos zombies idiotas. ¡Yo contrato payasos! Pero es que igual, parce. O sea, estamos pasando un ratico el tiempo porque no hay nada que hacer. En vez de que se comporten como zombies, deberían generar dinero. ¡Generen dinero! Eh... ¡No, señor! ¡No sé! Pues, llévenlo a actuar a la calle y pidan monedas. Recolecten monedas. ¿Sí? ¡No! ¡Claro como digas! ¿Por qué levantan las manos? ¡No, no! ¡Llevan manos así arriba! ¡No, no! ¡No, no! Finalmente vine a imprimir un documento que es lo que me están pidiendo en la estación de policía. ¡No, no! ¡Dale, parce! Santi, esta es la primera y última vez que te veo actuando de una manera tan idiota. Creo que esa compañía que tienes te está afectando. Se te está pegando lo idiota. ¡Sí, claro! Porque como digas, vamos a alejar de eso. Tuvimos momentos muy especiales, chiquita, pero como todo en esta vida se muere. Ahora... En mi madre de entrar en la lengua de la escuela y que salta te digo que descanses en paz, brujasquerosa. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estoy despidiendo de ella! ¿Pero por qué le dices brujasquerosa a mi abuelita? Abuela, compartimos muchos momentos, sobre todo cuando era pequeño. Cuando te despichaba perrugas en esa carita y en la espalda. Además, extraño tus postres de perro de la calle. ¡Llegan deliciosos! Ahora es momento de que vayas con el dios de los pañales. Si ves a Jebus, ¡con eso no! ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Descansa, abue! ¡Descansa en paz, abuelita! Voy a ir a la estación, bueno. Espero que se sigan comportando bien, no como unos zombis mensos. ¡Ed! 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 ¿Estás bien? ¡Ed! 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 ¿Estás bien? ¿Qué demonios se está pasando aquí? ¡No pasaron ni 10 segundos cuando subí! ¡Eh! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡No hay una lunadita tabú detrás de mi casa! ¡¿Eso es lo que han estado ocultando?! ¿Qué estás haciendo allá, Santi? ¿Qué estás cavando? ¡No! ¡Demonios! ¿Quién está ahí? ¡Se murió mi gato! ¡Ah! ¿Tú no tienes gatos? Nunca has tenido animales, ni siquiera mascotas. Ni siquiera puedes con tu hija, ¿cómo te vas a engartar con más cosas? ¡Se murió mi hija! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!